y por la herida sangrará. ¿Hale diste el fierro, mijo, que llegó a la hora de su bautizo? Cuando paren el semáforo le da con todo, ¿o yo? Con todo. ¡Depárese, pelado! ¡Llegó la hora de hacer el domicilio! ¡Depárese, pelado! Ana, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues hubiera dejado de estar en el prostíbulo.